Bien, tenemos en desarrollo este foro de la constituyente desde el cuartel de la montaña, pero vamos a establecer contacto con Carlos Rebete, él está en el Palacio de Miraflores para ver a esta hora nueva información desde ahí. Carlos, te escuchamos. Estamos en vivo por la zona de televisión. A esta hora estamos en vivo directo desde el salón Ayacucho, el Palacio de Miraflores, donde continúa esta jornada de debate con los diferentes sectores de la sociedad venezolana que están dando sus aportes y dando a conocer sus inquietudes acerca del proceso constituyente. Debemos destacar que en horas de la mañana le tocó la oportunidad al sector juvenil y estudiantil del país y en esta oportunidad le toca al poder femenino, a los movimientos de mujeres que se encuentran presentes en este espacio y que también tendrán la oportunidad de dar a conocer sus perspectivas acerca de este importante paso para la democracia en la República Bolivariana de Venezuela. Vamos a escuchar palabras del diputado por el Bloque de la Patria, Elías Jaue, quien también es el presidente de la Comisión Presidencial Constituyente. Por la paz de nuestro país, por la paz de Venezuela, por el derecho a vivir en paz que tiene toda la familia venezolana, que aquí están abiertas por parte del presidente Nicolás Maduro las puertas del Palacio de Miraflores para venir a conversar, a dialogar, a criticar, a aportar, a aclarar dudas acerca de la iniciativa de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente que ha hecho nuestro presidente Nicolás Maduro. Yo quiero darle cumplimiento de los objetivos de esta reunión, que es explicar la motivación que ha tenido el presidente Nicolás Maduro para tomar esta iniciativa de acuerdo a su competencia constitucional, el artículo 347-348 de nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, las líneas programáticas, expresar las primeras líneas ya esbozadas en el decreto acerca de las bases comerciales o las propuestas que hace el presidente de que sean dos ámbitos de elección, uno sectorial y otro en el territorio, ambos electos, y esto hay que repetirlo, frente a la mentira, electos de manera universal, secreta y directa, como lo manda la tradición republicana democrática, y como está expresado en nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Quiero darle la palabra en este momento al doctor Germán Escargá, para que él pues introduzca ante ustedes la motivación, las líneas programáticas y la convocatoria que ha hecho el presidente a esta constituyente por la paz y por el futuro de nuestra patria. Doctor Germán Escargá, por favor. Buenas tardes, cordiales saludos y muy afectuosos a todas ustedes, y por supuesto a nuestro presidente de la comisión, a los integrantes de la comisión, todos y cada uno. Estamos en un contexto social, político, cultural de suyo complejo y difícil, que es lo que caracteriza casualmente a un proceso constituyente. Venezuela, hemos tenido muchos procesos. Esta mañana estuve haciendo una revisión y hemos tenido de verdad, en materia de asambleas y congresos constituyentes, alrededor de 19. tuvimos también alrededor de 8, 6 reformas constitucionales, y tuvimos también dos procedimientos de enmienda con un procedimiento de reforma que no se concretó, de tal manera que ha caracterizado al proceso histórico político venezolano, la idea de la constituyente. Claro está, en esa revisión histórica se encuentra uno que hay constituyentes para legitimar un caudillo autoritario, hay constituyentes para legitimar una rebelión, hay constituyentes para crear conflictos políticos, hay constituyentes para resolver conflictos políticos, hay constituyentes para crear una nueva institucionalidad, hay constituyentes para fundar y refundar la república, una sola vez fundar por supuesto, hay constituyentes de una revolución en libertad, como fue el proceso constituyente de 1999 y esta es una constituyente para ganar la paz. Su objetivo central en realidad es ganar la paz, en medio de gravísimas controversias, en medio de un desbordamiento violento, anárquico, en medio, bueno, de lo que Andrés Eloy blanco casualmente en un discurso constituyente llamaba, separemos el hogar de la felicidad, separemos el hogar donde nos reconocemos del hogar de las hienas en el que quieren convertir a Venezuela. De tal forma que en medio de la situación difícil, compleja que todos vivimos a diario, compleja por lo violento, compleja por el no diálogo, compleja por el deseo de destruir, de disolver la república, el presidente Nicolás Maduro asume una conducta de estadista. Ustedes saben que de acuerdo a nuestra constitución, el presidente es jefe de gobierno, jefe de la administración pública, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional, administra la Hacienda Pública Nacional, es la primera autoridad en materia de política exterior y es jefe de estado, jefe de gobierno. Presidente se empina sobre todas sus competencias y apela a la jefatura de estado y se convierte en un estadista en el momento de alto vuelo, en el momento en que percibe que no puede continuar ya en la dialéctica de extremos, en un debate inocuo, en un debate que ya carece de sentido, porque todas las formas de diálogo previstas las impulsó. Yo mismo, quien les habla, me di cuenta que estaba como en dos, tres comisiones, una de asesoramiento, otra de reivindicación de las víctimas, otra de la justicia y la verdad, es decir, uno se pone a hacer un recuento de las veces que el presidente ha llamado al diálogo y de verdad es numeroso. Incluso recuerdo este 19 de abril, el gran, la gran victoria que allí se produce, moral y pero también en términos sociales y políticos, fue la del presidente porque ese sector de la oposición muy radical había llamado a lo que calificó como la madre de las marchas para sacar al presidente, pero no sólo es que no lo sacaron, es que no hubo madre de las marchas excepto la enorme concentración, yo estaba allí, no estoy repitiendo algo que alguien me dijo, la enorme concentración de la avenida Bolívar, creo que la avenida Sucre, otra avenida, yo veía la avenida Bolívar sin término y además con una gran algarabía en el sentido de la alegría, en el sentido, bueno, muy revolucionario de la vida y ahí el presidente que fue realmente el victorioso en esa confrontación pues que ellos plantearon, presidente lo primero que hace es decir, los llamo al diálogo, vamos a dialogar, o sea, quien está ganando dice, vamos a dialogar, es cuando además de los nombres muy valiosos que ya están, este, Elía, Jorge, Delsi, entre otros, el presidente, bueno, yo le agradezco mucho, me puso a acompañar, nada menos que a una columna moral y además históricamente también valiente como Isaías a José Vicente Rangel y dijo, tengo una propuesta, no la dijo ahí, pero tengo una propuesta, vamos a intentar, pues a ver si nos entendemos. Bueno, no fue así, aquello fue rechazado inmediatamente, se llamó a más violencia y se sigue llamando a más violencia. Debemos darnos cuenta que estamos avanzando peligrosamente hacia mucho más de 30 víctimas. Quiero decir, no es que siempre una gota de sangre, cualquier venezolano nos estremece y nos duele, cualquiera sea su posición, pero estamos avanzando hacia una situación verdaderamente delicada y lamentable. Ahí el presidente, como estadista, toma entonces, como mencionaba Elías, estas tres normas, 347, 348 y 349 de la Constitución. ¿Qué son esas normas? En la constitución se planteó un debate en el que todos intervinimos y se puede revisar en las actas. Nosotros nos parecía que no debía normarse el poder constituyente. Y entonces fueron normas de carácter general. La primera de ellas dice que el poder constituyente, por supuesto, el recipiendario puede ser la Asamblea Constituyente, constituyente, pero que es un poder constituyente originario, cuyo objeto es la transformación del Estado, la reforma del sistema jurídico-político y la redacción de una nueva constitución. Luego pasan las iniciativas. Las voy a decir al revés. 15% del cuerpo electoral, es decir, la iniciativa popular, luego los municipios en cabildos abiertos a nivel nacional, luego la Asamblea Nacional con las dos. Lo que no queremos. Unido lo que estoy diciendo ya es un idioma porque está consagrado en la constitución y eso se lo debemos al proceso bolivariano. Y para mí, qué mejor saludo que ese. Y yo quiero saludar muy en especial a la ministra Blanca, que es hermana que siempre ha sido solidaria. A Gisela, para mí, hijas y hermanas. Yo no tengo hijas hembras, pero para mí todas ustedes son mis hijas. No importa las edades que tengan. Un saludo especial para Gisela Toro, para María León, la Leona de Chávez, para Asia Villegas, para Gladys Requena, para Marelys, nuestra compañera en la constituyente y después en la Asamblea Nacional, para la querida Dianora, para Anaís Miloria, para Rebeca Madrid, para Zulay Aguirre y también para la negra de surda conducta, que la veo siempre. Igualmente a la teniente Salazar y me disculpan las demás que no visualizo, pero tengan todo mi amor hacia ustedes y mi reconocimiento y la bienvenida a ustedes, la bienvenida revolucionaria. Hermanas, ustedes saben que estamos viviendo, dicen los guayuncas, Kazachique. Aprendanse, aunque sea ese sitio. Kazachique. Kazachique quiere decir, porque no podemos ignorarlo, tenemos problemas, hay dificultades. Pero para nosotros, para las indígenas, a nosotros venimos уст, nosotros, sectores, existentes, nos pueden visitar esta perroca, una noche, a la ponieważ, que con sus flechas, se enfrentaron aquí al primer invasor, al primer imperio que quiso adueñarse de este territorio. Y ellos con su flecha, allí lograron que no se hicieran esos los asentamientos hispanos, como se llamaba, como dicen ustedes, las arígulas, en esas comunidades, por lo menos en la Guajira. Ahora, ¿qué es ese kazachique? Lo estamos viendo y lo vivimos todos. Y eso desde que comenzó el presidente Chávez, desde que comenzó el proceso bolivariano. Desde las mismas constituyentes, cuando vivimos toda esa situación tan difícil, toda esa agresión que había en contra de poder elaborar un diseño de país con el cual todos soñábamos, con el cual todos queríamos. Esa constitución de los que no han tenido voz, de los que no han sido escuchados, de los más marginados, de los indígenas, de las mujeres, y ustedes, nosotras las mujeres, hay que ver lo que nosotros logramos en esa constitución. La equidad de género transversaliza toda nuestra constitución. Es casi las constituciones, no sé si después de eso, el hermano Escarraz me hará la observación, él es especialista en eso. Pero la gente, ustedes saben que recién aprobada la constitución, la gente decía, bueno, esto es muy largo, la, y no, oye, pero bueno, pero ya se acostumbraron, o los que no se ven, no importa si no se acostumbran. Pero lo logramos, lo logramos, que esa equidad de género que transversaliza toda la constitución, y esto define toda una nueva relación jurídica, cultural, socioeconómica, social, para las mujeres, y entonces eso es un gran logro. Nosotros que históricamente las mujeres hemos sido tan oprimidas, ¿verdad?, tan desconocidas, ¿cómo nosotras pudimos lograr en esa constitución ese reconocimiento? Entonces eso no se debe olvidar. Y esa es nuestra bandera de lucha, ¿verdad? Ese artículo 88, el reconocimiento al trabajo de la, de reconocer el trabajo de las amas de casa. Porque a veces a las mismas mujeres les preguntaban, ¿y qué haces tú? No, yo no hago nada. Pero ¿cómo que no hace nada? La mujer que atiende a los hijos, que cocina, que lava, que limpia la casa, y no hace nada, y luego, bueno, pero eso es producto de esta sociedad patriarcal, de este modelo de sociedad, de la llamada modernidad, de este modelo capitalista que nos ha tenido en esos lugares, ¿verdad?, marginadas, oprimidas las mujeres. Yo vengo de un pueblo indígena que es matrimineal, pero cuando nos civilizaron, entre comillas, porque nosotros nos llamaban los salvajes, los doctos, y los académicos, y los arijunas, entonces querían civilizarnos. Y el modelo que había era, me perdonan hermanitas y hermanitos arijunas, pero aquí venimos a decir las verdades. Entonces, ese modelo, ahora, patriarcal, lo han copiado nuestros hombres, indígenas también. Entonces, nosotras estamos enfrentando y estamos trabajando contra ese modelo patriarcal. Ahora, hermanas, nosotros estamos viviendo, y eso lo saben ustedes, no es nada nuevo, todo este problema que actualmente hay, todo este enfrentamiento desde que llegó Chávez, cuando Chávez dijo en su primer discurso voy a transferirle el poder al pueblo, eso no era aceptado. Contra eso arremetieron, cuando él hablaba de esa transferencia. Y eso hizo que entonces ha venido toda una reacción, el golpe de Estado, el paro, y hoy en día lo que estamos viviendo, toda esta guerra económica, todo este odio inducido a algunos muchachos que les dan drogas, que les dan bebidas, les dan ron para que quemen bienes del Estado, para que atropellen a la gente, para que quemen motos. Entonces, allí inclusive han enfrentado a los órganos de seguridad, porque hasta los mismos lo hemos visto por la televisión, cómo maltratan a esos guardias nacionales. Pero nuestra Constitución fue hecha, como dicen los expertos, Isaías y Escarraga y todos los que saben más de esto que yo, es una Constitución que se hizo pensando en otro mundo, pensando que jamás ni nunca ocurriría terrorismo, ocurriría una situación de este tipo, sino que más bien era una situación de... Se hizo, bueno, es muy humanista, entonces no se reprime a nadie, y por eso tanta impunidad, eso tenemos que entenderlo. Entonces insultan a los guardias, a los policías, los maltratan, y no se hace contra ellos, porque el primero que decía, ese hombre, Hugo Chávez, tan humanista, que no quería que se maltratara a nadie, y por eso entonces hoy en día, ¿cómo se reprimen? Es con bombas lagrimógenas, suaves, con agua, para enfrentarlos a ellos, mientras ellos hacen desastres, bombas, molotov, todo esto, que están... Esta guerra económica, que a quién más ha afectado, es a las propias mujeres, que muchas son padres y madres, y son las que tienen, y entonces hay mujeres que están confundidas, y yo quiero hacer un llamado a las madres, a las mujeres, porque no toda la oposición comparte, eso es un grupito, yo estoy segura de eso, no podemos pensar que toda la oposición esté de acuerdo con esa situación, con todas esas agresiones, con todas esas guarismas, porque eso los afecta a ellos. Por ejemplo, en la vía del Rosario, hace dos días, quemaron a una notaría, todos los documentos, y ahora, ¿qué van a hacer los ganaderos, para poder vender, para hacer transacciones, en sus documentos, si ellos están afectados? Entonces, ellos también, aquellos, se han afectado, y aquellas mujeres, que tienen que ir a su trabajo, que tienen que ir a llevar a su muchacho, que tienen que hacer compras, que tienen que ir a una consulta, entonces eso, eso nos ha afectado más a las mujeres, pero tenemos que entender, esta es una guerra, una guerra inducida, pero que no va a lograr sus efectos, porque para eso estamos las mujeres patriotas, las mujeres, en la primera línea, estamos aquí, para enfrentar esa situación, por eso, el presidente Chávez se declaraba feminista, porque hay que yo en las mujeres, no es que estamos, no es como dicen a veces, detrás de cada hombre, hay una mujer, detrás no, estamos al lado, eso es un pasado, no señor, nosotros más bien, asesoramos, a nuestros hombres, los aconsejamos, los guiamos, les damos fuerza espiritual, para que esos hombres, puedan manejar el destino, y las responsabilidades, que se les da, y yo quiero hacer un llamado, aprovechar este espacio, para dirigirme, aquellas madres, aquellas mujeres, que están, que están confundidas, que están en la oposición, bueno, nosotros respetamos, su modo de pensar, que no estén de acuerdo con nosotros, pero, oye, pero hagámoslo como lo hace la gente, sentémonos a conversar, lleguemos pues, para eso, entonces tenemos la prueba, de que el presidente, nuestro equipo, diríamos nosotros, nuestro líder, Nicolás Maduro, ha hecho un llamado, al diálogo nacional, cuántas veces, lo hemos visto, y antes queda con la mano tendida, aquí está mi mano, para que se las doy, para que vengan, para que hablemos, para que nos pongamos de acuerdo, cuando se ganaron, ellos ganaron la asamblea nacional, el presidente Nicolás Maduro, reconoció eso, y fue allá, inmediatamente, bueno, porque para eso, esta constitución, este librito, nosotros, en los pueblos indígenas, nosotros nos guiamos, por la oralidad, a nosotros que nos llaman salvajes, pero, pero ustedes, los doctos, que tienen este libro, de la constitución, que están las líneas rectoras, y fundamentales, donde debe guiarse el Estado, oye, esto es hermoso, esto es bellísimo, esto es una obra muy grande, que aquí están los lineamientos, por supuesto, que faltan algunas cosas, y es necesario, prevenirla, por eso es que hay que hacer, ir a esta asamblea nacional constituyente, una vez, que el presidente Nicolás Maduro, ha hecho todos estos esfuerzos, del diálogo, que una y otra vez ha llamado, que ha hecho estos intentos, ah, ah, vinieron unos expresidentes, hasta el Papa Francisco intervino, y no hay manera, no hay, no hacen caso, entonces, bueno, porque entonces, ¿qué hacen? Se han contratado, a unos malandros, para que hagan, todos esos actos, es un bandidaje, son actos de terrorismo, no es así, si esta constitución, quieren el poder, bueno, esta constitución señala el camino, cómo llegar a ese proceso, a ese poder, cómo alcanzar, llegar aquí a Miraflores, pero no es así, y cada vez que hacen una, una cosa de estas, están muy lejos, de llegar al poder, y yo quiero, hacerle un llamado, a las madres, a las esposas, a las compañeras, a las hermanas, a esas que están en la oposición, que no comparten, este ideal bolivariano, que no están de acuerdo, con nosotros, yo les hago el llamado, oye, ¿qué va a pasar con sus hijos? Esa es la educación, esa es la orientación, quemar camiones, autos, bienes del Estado, instituciones, centros maternos, no, eso no es, la violencia, no, la violencia, lo que genera, es más violencia, entonces, bueno, este, por fortuna, hay gente, consciente, gente, que no responde, de la misma manera, que se está frenando, verdad, pero, eso es lo que tenemos, nosotros que evitar, este es un país hermoso, uno ha viajado, por el mundo, y ha visto, oye, yo una vez fui a Francia, y porque yo me, pasé por debajo, la máquina no me respondía, yo no sabía, cómo era la cosa, y yo vine en la estación de tren, me pasé por debajo, y a mí me multaron, ah, bueno, pero pasan cosas como esa, pero en nuestro país, es hermoso, y tenemos que quererlo, tenemos que amarlo, y entonces, yo hago ese llamado, a estas madres, de la oposición, a las compañeras, oye, recapaciten ustedes, las mujeres, por, por, nuestra propia naturaleza, pues somos dadoras de vida, y cuando una madre, tiene un hijo, o cuando las madres, parimos, o tenemos hermanas, aunque no, no hayamos parido, pero nosotros, amamos la vida, y por esa condición, nos tiene que importar, la vida del otro, sea, piense distinto, a nosotros, sea contrario, a nosotros, hasta adversario, de nosotros, nosotros, le tendemos la mano, por favor, hermanas, de la oposición, pongan de su parte, llamen a sus hijos, se los dice, esta abuela, esta bisabuela, que les abra, de todo corazón, les hago ese llamado, salvemos la patria, para nosotros, pero no solo para nosotros, para las futuras generaciones, que va a pasar, aquí viene, una injerencia, de otro país, como se está pidiendo, pero como es lo más absurdo, deja ya de ese avión, no va a decir, quienes son los chavistas, y quienes son los no chavistas, vemos la experiencia, que está sucediendo, en otros países, eso, tenemos que evitarlo, entonces, y nosotras, las patriotas, vamos también, a ir por aquellas, porque hay confusiones también, hay también, este, idea, que se les ha inculcado, ese mismo odio, nos ha inoculado, situaciones, y acciones, y nos ha inoculado, pensamientos, ajeno, a la mujer venezolana, a la mujer en sí, sea de cualquier lugar, a las mujeres, porque nosotras, somos por esencia, amantes de la vida, y somos amantes de la paz, siempre buscamos la paz, nosotros, cuando vemos, cuando vemos, que hay conflictos, en nuestras casas, con nuestras parejas, con nuestros hijos, ya es una preocupación, para nosotros, ¿por qué? porque queremos paz, queremos una sana convivencia, entre todos, y bueno, y vamos a ver, cuál es el problema, entonces yo quiero, nos toca, hermanas compatriotas, nos toca esa tarea también, no podemos tener, son hermanas, yo pienso, y no me llamen que soy, que estoy pensando, que soy romántica, sino que, bueno, pero el romanticismo no es malo, ¿verdad? Sí, ajá, entonces, bueno, entonces, en mi romance, yo quiero ser ese llamado, de que nosotros, hagamos de nuestra parte, hagamos esa tarea, de que, busquemos la paz, que es lo que quiere nuestro presidente, por eso él, como no ha podido, arreglar las cosas, no le han hecho caso, no han venido, no quieren la paz, por eso él, ha creado, y ha promovido, esto, de la asamblea nacional, hizo el llamado, de la asamblea nacional constituyente, que es, basándose, en la constitución, de 1999, y no le tengamos temor, no es que se va a eliminar, aquí hay logro, aquí hay avance, nosotros lo que vamos es, ampliarla, vamos a mejorarla, con aquellas cosas, que no estaban, bueno, esos elementos, que no estaban, ahora vamos a introducirlo, y yo espero, que vayan, las mujeres, lideresas, y escojamos, las mejores, pongámonos, de nuestra parte, en eso, no puede ser, que escojamos mujeres, que vayan, con otra finalidad, no, estoy segura, que con estas, mujeres patriotas, no va a ocurrir eso, pero escojamos, aquellas mujeres, combativas, aquellas mujeres, que van a ir, en la defensa, de esa constitución, de esos derechos, no solo de las mujeres, sino, de todos los sectores, del país, hagamos una constitución, como lo soñaba, lo soñaba, Hugo Chávez, esta es una oportunidad, que nos está dando, nuestro líder, el presidente, Nicolás Maduro, que nos hace ese llamado, y nos ha nombrado, nos ha designado, esta persona, que estamos aquí, como miembros, de esta comisión presidencial, de modo, que nuestra tarea, pues es reunirnos, y escucharlas, y escucharlos, a todos los sectores, para ver qué opinan, para ver qué cosas, podemos tomar en cuenta, cómo, y él, como es el ponente, el propulsor, de esta asamblea nacional constituyente, bueno, eso, él será, el que proponga finalmente, una vez escuchado, todas las propuestas, de todos los sectores, él, le hará una propuesta, al consejo nacional electoral, como árbitro principal, quien definitivamente, hará, las bases, para ver, quién, cuál es el perfil, y cuáles son, los requerimientos, de las personas, que deban ir, pero nosotras, patriotas, revolucionarias, sea el lugar que ocupemos, nosotros tenemos nuestro lugar, en este proceso, revolucionario, gracias, viva Chávez, viva Nicolás Maduro, viva las mujeres, viva, 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 vamos ahora, a proceder a, al poeta Isaías, bueno, pido permiso, a esta asamblea de mujeres, para darle la palabra, no, realmente, no tenía la intención, de interrumpirlo, porque lo más importante, son las impresiones de ustedes, pero Earle, me acaba de pasar, un libro de él, historias mínimas, de la carta magna, Earle tiene una palabra, muy fácil, para estamparla, para escribirla, para narrar, y aquí, ha recogido, algunas de las anécdotas, del anterior constituyente, dentro de esas anécdotas, él me ha pedido, que les lea, una, expresión de, una respuesta, que me hicieron, a propósito de, esa asamblea, y que tiene que ver, específicamente, con ustedes, la leo, en una nueva elección, me designaron, primer vicepresidente, de la asamblea nacional, constituyente, en ese proceso, en ese proceso, participé, con pasión, me emocionó, ver, a las mujeres, organizarse, en un sólido, frente de batalla, eso me conmovió, las veía, haciendo vigilias, entregando papeles, conversando, con cada quien, presionando, a los dirigentes, de la constituyente, y a los demás sectores, movilizándose, eso me daba, fuerza y alegría, confieso, que en algunos momentos, mi percepción, sobre estos acontecimientos, fueron, como de una hermosa, y extraña, lección de poesía. Bueno, la presencia de las mujeres, ha desatado a los poetas, de esta comisión, bueno, vamos a dar, la palabra, a Blanca Romero, patriota, del estado, Gracias, bueno, muy buenas, muy buenas tardes, a todas, y a todos, en especial, a esta comisión presidencial, que, que, nuestro, presidente, Nicolás Maduro, tuvo, el, el deber, y el derecho, y, la sabia decisión, de designar, y que, como hemos visto, durante estos, pocos días, de haber sido designada, pues, se ha desplegado, amplia y profundamente, a cumplir la tarea, designada, y por eso, lo, debemos felicitar, y darles un gran aplauso, a estos compatriotas, en primer lugar, decir, que, efectivamente, estamos viviendo, tiempos difíciles, producto, de ese ataque, feroz, inclemente, inhumano, de quienes, no tienen, sentimiento, de quienes, no tienen, amor, por un país, por una patria, por una nación, por un pueblo, y que nos han sometido, a situaciones, realmente, dramáticas, yo vengo, del estado Lara, uno de los estados, donde, un grupo minoritario, porque son una minoría, han hecho, desastres, asesinatos, de más de cinco, compatriotas, heridos, por montones, ataque, a nuestras instituciones, quemaron, un camión, que servía, de laboratorio, de nuestra, misión, nevado, han atacado, y han violentado, los derechos, de todos, y de todas, las venezolanas, que residimos, en, la principal ciudad, Parquisimeto, y en Cabudare, y realmente, yo creo que nosotras, en estos momentos, no solamente somos el clamor, de las mujeres patriotas, revolucionarias, sino también, de todas las mujeres, de nuestra patria, que sienten, que es, realmente, doloroso, ver el sufrimiento, y además, sentir, sentirnos prisioneras, presas, porque, no violentan, nuestro derecho, al libre tránsito, nuestro derecho, a ir y hacer, y cumplir, las funciones, y las tareas, que debemos cumplir, de tal manera, que yo quiero agradecer, en nombre, de todas las mujeres, de Venezuela, la sabia decisión, de nuestro presidente, Nicolás Maduro Moro, de hacer este llamado, a este llamado, al diálogo superior, como le hemos dicho, porque, no solamente, es con una minoría, que tenemos que conversar, y llegar a acuerdos, sino que es el pueblo, de Venezuela, quien, como bien lo estableció, nuestra constitución, del 99, es que tiene, la soberanía, y las decisiones, sin transferencia, a otros poderes, de tal manera, que esa sabia decisión, nosotros las aplaudimos, y esperamos, realmente, que se convierta, en el verdadero camino, hacia la paz, la paz, de verdad, la vamos a construir, la estamos construyendo, nosotros tenemos, 18 años, trabajando, y construyendo, una patria, de manos, de nuestro presidente, eterno, Hugo Chávez, y esas serias amenazas, internas, y externas, ¿verdad? Sabemos, que, nos llevarían, de concretarse, en su plan, a la guerra, a esa guerra, despiadada, que ha, lamentablemente, llevado a la ceniza, a cultura, y a pueblos, como Libia, como Siria, y que nosotros, también sentimos, en nuestra alma, porque, también somos militantes, de ese internacionalismo, de los pueblos, de ese dolor, por esta humanidad, queremos, decir, que en esta, asamblea nacional, para las mujeres, esa constituyente, para las mujeres, venezolanas, es sumamente importante, y así como, la compañera, noelipo Caterra, le hace llamado, a esas otras mujeres, que, militan, en la oposición, para nosotros, también queremos, hacerle ese llamado, eh, mujeres, ustedes, que están, que opinan, diferente, y que tienen, su derecho a hacerlo, las llamamos, a que, reflexionen, y reconozcan, que en estos, 18 años, hemos avanzado, inmensamente, en Venezuela, los derechos, de las mujeres, que esos logros, que hemos obtenido, ustedes, también los disfrutan, y están, de acuerdo, con ellos, solo, que también, están sometidas, a esa dictadura, de la, del derecho, de opinión, que les tiene, una minoría, de esa oposición, que les niega, el derecho, a poder expresarse, libremente, y decirles, que también, vengan, con nosotras, a esta constituyente, a profundizar, nuestros logros, porque muchos, de esos logros, cada vez, que viene, una remetida, de esta derecha, fascista, nosotras, digamos, que, nos sentimos, amenazadas, de que esos logros, se vayan a perder, como, está ocurriendo, en Argentina, y en Brasil, y queremos, con esta constituyente, que esos logros, queden, refrendados, que no sea posible, echar atrás, sin que un pueblo, tome la palabra, para decir, no, no, vamos, a echar atrás, di un paso atrás, por eso, las invitamos, porque sabemos, que ustedes, también, comparten, que haya, esta participación, de las mujeres, y que las mujeres, cada vez más, tengamos, esa oportunidad, de demostrar, lo que ya, en la práctica, somos, pero que no, se nos ha reconocido, en otras sociedades, que este, es el camino, para que ustedes, también, puedan expresarse, y puedan, efectivamente, tener ese protagonismo, que hoy, no tienen, porque las mujeres, de la oposición, lamentablemente, no tienen, este protagonismo, que tenemos, las mujeres, en revolución, porque no, se lo permite, esa cultura, patriarcal, y machista, que sobre todo, forma parte, de esa cultura, de la derecha, por eso, entre las propuestas, que nosotros, vamos a llevar, por supuesto, es que quede bien, refrendado, en esta nueva constitución, que somos, antipatriarcales, que somos, antipatriarcales, que somos, antirracistas, que somos, ya lo dice, la constitución, pero lo ratificamos, antiimperialistas, que somos, patriotas, que somos, nacionalistas, y, un clamor, que la, que las mujeres, venezolanas, hemos tenido, ¿verdad? Es precisamente, que se reconozca, el 50 y 50, de participación, de las mujeres, en todas, las expresiones, de nuestra, participación, social, social, decirles, ¿a qué nos comprometemos, nosotras? Nos comprometemos, compatriotas, a llevar este debate, este diálogo, a dar nuestra mano, nuestro abrazo, nuestra conciencia, y nuestras organizaciones, para que este diálogo, y este debate, lleve, a que se ha llamado, a la paz, de nuestro presidente, Nicolás Maduro, lo construyamos, porque es que, lo estamos construyendo, lo construyamos, dándonos la mano, ¿verdad? Los que queremos, a Venezuela, las que queremos, a Venezuela, y decirle, finalmente, que, aquí está Chávez, con nosotras, está Chávez, aquí está Nora Castañeda, aquí está Robert Serra, aquí están, todos estos compatriotas, y que con ese espíritu de Chávez, nos comprometemos, a vencer, compañera, muchas gracias. ¡Volencia no! 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 Gracias, compañera Blanca, por tus sentidas palabras, de madre, de mujer venezolana, Ahora le ofrecemos la palabra, como dice Ernesto Villegas, a Gabriela Malaguer. Malaguer, Gabriela. Muy buenas tardes, saludarlas a todas, hermanas, compañeras, a este distinguido comité que hoy está con nosotras acá. Bueno, yo creo que, por supuesto, en primer lugar, saludar la posibilidad de vivir, agradecerle a la vida la posibilidad de vivir este proceso constituyente que hoy se desarrolla. Muy emocionada por eso y además de que precisamente por ese tema, digamos, esta novedad que para nosotras las mujeres jóvenes aún representa este proceso histórico, que además esté en este decreto de llamado a una Asamblea Nacional Constituyente, este numeral 4 maravilloso, que creo que es el único país del mundo en que podemos tener en un decreto constituyente un numeral como este, ¿no? Es la ampliación de las competencias del sistema de justicia para erradicar la impunidad de los delitos, especialmente aquellos que se cometen contra las personas. Además, incluye las violaciones, la violencia de género y la violencia contra niños y niñas. Creo que es el único país del mundo en donde esto pasa. Bueno, en Revolución lo extraordinario se hace cotidiano y nosotras estamos felices de que en el debate de la constituyente exista la posibilidad de profundizar en esto, de discutir estos temas que son tan caros para la agenda feminista de lucha de las mujeres. Nosotras, bueno, necesitamos que se siga avanzando y profundizando en el cumplimiento de nuestra ley orgánica sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, que además es inagüenza. Y seguramente tendremos la oportunidad de hacerlo en este sentido. También, bueno, consideramos que hay que profundizar, por supuesto, como lo decía la compañera Blanca Romero, en el 50 y 50, a lo largo del proceso electoral, la paridad que es tan importante para nosotras. Tenemos que seguir profundizando en los derechos sexuales y derechos reproductivos de las mujeres para incorporarlos, continuar ampliando su incorporación en la constitución para que, bueno, tengamos una maternidad elegida, segura y feliz, como todas y todos lo queremos. El cuidado de la vida, la corresponsabilidad en el cuidado de la vida, que cada vez más pueda existir un sistema de cuidado que nos permita a nosotras como mujeres, digamos, liberarnos de esa gran carga que a veces es, aunque la asumimos con amor, la asumimos también en condiciones de mucha inequidad y mucha desigualdad, muchas veces. Y el sistema de cuidados es importantísimo desarrollarlo, ampliarlo y profundizar en esta materia dentro de esta Asamblea Nacional Constituyente. Y, bueno, la humanización del parto y del nacimiento como bandera de lucha, que además está profundamente unido al derecho a la paz. La humanización del parto y del nacimiento produce un clima, digamos, de la posibilidad de que las personas podamos venir al mundo en condiciones pacíficas. No es lo mismo nacer en medio de la violencia que nacer, digamos, en otras condiciones distintas y consagrar el derecho a la paz como un derecho humano en nuestra Constitución, que además pasa por, ojalá, la incorporación de la violencia contra las mujeres como un delito de lesa humanidad. También es una deuda que tenemos con nosotras mismas. Y, bueno, por último, expresar nuevamente nuestra emoción, nuestro gran compromiso para seguir aportando en esta lucha. Y, bueno, el presidente Maduro cuenta con un ejército amoroso que está presente aquí hoy y no solo aquí, sino en las calles del pueblo de Venezuela con nuestro pueblo mujer. Muchas gracias. Gracias, compañera Gabriela. Ahora tenemos, bueno, el honor de darle la palabra a otra madre de la vida, María León. Gracias. Bueno, ante todo, un abrazo chavista para cada una de las presentes. Me sumo al agradecimiento a nuestro presidente Nicolás Maduro por haber, como hijo de Chávez legítimo, escoger el camino de la paz, la convocatoria del pueblo, el llamado al soberano. Como nos lo señalaba Escarra, está profundamente enraizado en la historia nuestra, eso de llamar a la soberanía popular. Así lo hacía Bolívar y así lo hizo nuestro comandante Hugo Chávez. Entonces, ante todo, gracias al presidente. Gracias a ustedes, a la comisión y gracias a este ejército, este batallón de mujeres que todos los días hacen realidad nuestro sueño. Un saludo especial a Yendri y a la mamá de Robert, se me va el nombre, Zulay Martínez Aguirre, Zulay Martínez es la diputada, Zulay Aguirre está aquí, Zulay Martínez, no está. Zulay Aguirre y Yendri, que son las heroínas de este tiempo, mujeres que pierden el hijo, el esposo, y no se arredran y no se arrodillan y no dejan de luchar. Son un ejemplo ustedes, tanto Zulay como tu hija y como todos los que han perdido sus familiares y siguen en pie de lucha. Son así como nuestras heroínas, como Josefa Camejo, como Juana Ramírez, así son ustedes, las tenemos a ellas aquí otra vez en ustedes. Quiero, ustedes saben, yo me traje este librito que se llama Una visión de país con ojos de mujer. Este fue el documento elaborado por 100 de nosotras para la constituyente de 1999 y él recoge también las 100 mujeres que lo firmaron. Muchas ya no están, como nuestra Nora y otras que ya, María del Mar, que ya no están con nosotras. Pero quería un agradecimiento especial recordando esa constituyente, Bueno, a las que lograron que nosotras, en primer lugar a Vinicio Romero, un recuerdo que fue el jefe de la comisión de estilo y que permitió que nosotras le enviamos a Yoconda Espina y a Vicky Ferrara con el planteamiento del lenguaje no sexista y él lo aceptó. Pero además les debemos un homenaje, ahora deberíamos hacérselo. Pero además decir que sin Hugo Chávez nada de lo que tenemos las mujeres hubiera pasado. Nada, ni el lenguaje, porque él es el que nos defendió desde un primer momento. Quería también recordar a Blancanieves Portocarrero que hizo la lucha por el artículo 88. El doctor Escarra ha dicho varias veces que estamos en deuda con el artículo 88 porque no se ha desarrollado. Bueno, este es el tiempo de esa, de ahondar, de ampliar a Mareli que se batió, Mareli Pérez Marcano, por el derecho a decidir. Esa lectura que hizo Isaías me llevó a esos tiempos. Nosotras estábamos en el CONAMO y había dos grupos alrededor de la asamblea, los indios encabezados por Noel y Bocaterra y las mujeres. Estábamos ahí, como él lo dice, repartiendo, peleando, llevando nuestras cosas. Y quedó pendiente el 50 y 50, que lo han pedido todas las camaradas y que para nosotras sería muy importante que ahora ya quedara como, ya como un principio constitucional, que además me lo dijo Chávez, cuando nosotras salimos con los cartelitos del 50 y 50, él me dijo, Mareli, ¿por qué eso no lo metimos en la Constitución? Entonces yo revisando este material me di cuenta que sí lo metimos nosotras, pero luego allí en la pelea no lo pudieron seguramente alcanzar. Entonces, bueno, decía en estos días, oyendo a Elías, en la noche, él hablaba de Aydemachín, una constituyente que llevó los temas de la discapacidad y de los adultos mayores. Hoy está muy enfermita, pero le hacemos desde aquí nuestro reconocimiento. Bueno, lo que diría es que estamos aquí otra vez. Ahora mejor, si en el 99 éramos 100, que firmamos este documento, ¿cuántos millones vamos a hacer ahora? ¡Millones! Chávez, no es el mismo tiempo. Chávez, solo por la grandeza de su genio, de su amor por nosotras, pudo lograr lo que logró. Pero ahora, después que nos dejó todo, nos dejó gobierno, nos dejó leyes, nos dejó una fuerza armada con una doctrina novedosa, nos dejó fortalecidas a las mujeres, nos dejó partidos, nos dejó polo patriótico, nos dejó relaciones internacionales, que es lo que no nos dejó. Nos dejó patria. Nos dejó patria. Y con esa patria, estos babiecas nos van a vencer a nosotras. Son unos babiecas. Unos babiecas. Tú te pones a pensar qué será la alienación. Solo la alienación puede lograr que una mujer venezolana salga a hacer necesidad en la calle para que le miren el trasero. Y todo eso. Eso de qué sea alienación, locura. Que unos jóvenes venezolanos, en vez de estar haciendo, escalando el pico Bolívar, en vez de estar haciendo, con los bomberos, salvando vidas, corriendo riesgos, como les gusta la juventud, pero para salvar, para amar. Entonces ponen a imitar a los extranjeros con unas cosas así en la cabeza y unas bombas que no las inventamos nosotros. Son unos ridículos. Unos babiecas. No. Esa no es la juventud venezolana. La juventud venezolana es heroica, valiente. Díganme esos muchachos con discapacidad que cada momento traen aquí a Venezuela una medalla. Imiten a eso. Esa es la juventud. La juventud que desafía. La juventud valiente. Que corre riesgo. Que es inteligente. Que descubre. Que crea. Que pinta. Esa es la juventud venezolana. Estos niños son alienados y alienadas por el imperio norteamericano. Yo como mi hermana Noelia Bocaterra les hago un llamado. Un llamado a las madres. Oye, como nosotras las venezolanas. Qué orgullo cuando uno dice que es venezolana. que Bolívar libertó seis naciones. Que los jóvenes de aquel momento fueron hasta Ayacucho. Y entonces estos idiotas quemando su... su... No, 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 no. Eso es aberrante. Eso es alienación. Eso es estupidez. Eso da lástima. Lo que provoca es sentarse a llorar porque es como un insulto a lo que nosotras y nosotros representamos. Y los que tumbaron la estatua de mi comandante, yo les digo, tendrán que ir por todo el mundo a derribar estatua. porque Chávez está sembrado en el corazón de todos los pueblos y no hay mano que pueda derribarlo. La estatua, la grandeza, el honor de Hugo Chávez es ya un patrimonio de la humanidad que unos idiotas no pueden lograr humillarnos ni ofendernos. Chávez es muy grande y sus manos muy pequeñas. ¡Viva Chávez! ¡Viva! ¡Vivan las mujeres! ¡Viva! ¡Viva Maduro! ¡Viva! ¡Viva la constitución de Puerto Rico! ¡Viva Chávez! ¡Viva Chávez! ¡Viva de Chávez! ¡Viva Chávez! ¡Viva de Maduro! ¡Viva de Chávez! ¡Viva de Maduro! ¡Viva de Chávez! ¡Viva de Maduro! ¡Viva de Chávez! Bueno, María León va adelante y nos obliga a todos y a todas a apurar la marcha hacia la victoria. Ahora quiero darle la palabra a la primer teniente de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana de nuestra patria, Yendri Velázquez. Muy buenas tardes, con el permiso de mis superiores que se encuentran en la sala. Primero que nada, muchísimas gracias a todas por abrirme un espacio. Muchísimas gracias por demostrar que la mujer venezolana es luchadora y aguerrida por sobre todas las cosas. Y aquí está una imagen que nunca se imaginaron. Aquí está un guardia nacional defendiendo los derechos humanos. ¿Ustedes saben quién me enseñó esto? El grande, Hugo Rafael Chávez Fría. El hombre que humanizó a las Fuerzas Armadas, que le dio a la mujer de las Fuerzas Armadas. Ese derecho a opinar, y que me enseñó a defender lo mío, a amarme uniforme. Y que hoy, gracias a mi presidente Nicolás, estoy aquí, dando la cara. Y que hoy, a mucho mal, estoy aquí por una sola razón. Recordarle al mundo que hay 43 personas que fallecieron en el año 2014, en cinco meses. Y que hoy, con mi compañera, nos dimos cuenta que en un mes ya llevan 33. Señores, vean de aquí para arriba, les voy a dar la imagen como madre, como le dijo mi querida María León, como le dijo mi querida madre Noalía Pucaterra. ¿Qué esperan? ¿Qué le están dando a sus hijos? No importa que fallezca un venezolano más. Como lo escuché de alguien por ahí. Sus muertes no serán en vano. Ah, o sea, que tienen que haber más muertes. No es justo. No es justo que hoy yo sepa lo que es sentir el fallecimiento de un ser querido. Y era mi esposo. ¿Qué sentirán esas madres al perder a sus hijos? No le consigo el sentido a la vida sin una de mis hijas a mi lado. No lo conseguiría. Pues mi derecho como mujer, como madre, como venezolana, como orgullosa funcionaria de la Guardia Nacional Bolivariana. Es llamar a la reflexión. Señores, se les dio la... se les tendió muchas veces la mano, como bien lo dijo Elías. Ahí está la comisión a la cual yo participo, esperando que se sienten a dialogar con nosotros, a dilapidar todo lo que pasó en el año 2013 y 2014. Todavía seguimos esperando y todavía les hago la invitación a que se sienten a trabajar con nosotros. Ya que no quieren, yo creo que la mejor salida fue esta. Y es la única salida. Ya que no quieren diálogos, señores, pues la constituyente es el camino a la paz y a la tranquilidad de nuestro país. A que nuestros hijos el día de mañana puedan salir tranquilos a un colegio, a una universidad, a un liceo. Así, sin uno estar preocupada que mi niña salió al liceo y no sé cómo voy a hacer para irla a buscar porque no sé si hay una tranca. A que cumplamos ese sueño de tener una Venezuela en paz y tranquila con igualdad y equidad que fue lo que nos dio nuestro presidente Chávez. Y que hoy en día, más que nunca, lo ratifica nuestro presidente Nicolás Maduro. Señor, señores, ya basta de tanta violencia. Véanse en este espejo. Véanse en el espejo de mi suegra. Que hoy en día, a escasos días de las madres, muchas de estas madres están sufriendo la pérdida de sus hijos. Y que no les importa, como lo dijo por ahí en una declaración, ustedes saben quién, que no me, no, ni siquiera me provoca nombrar. Sus muertes no serán en vano y habrán muchas más. Esa no es la idea. La idea es que la mujer venezolana cría a sus hijos, luchemos, salgamos adelante y vivamos en tranquilidad y paz, que es lo que todas buscamos y queremos. Hace dos días, viendo las redes sociales, me impactó mucho ver cómo la gente se alegra de la muerte de otro. Ver cómo no importa que un funcionario fallezca. Ver cómo hacen un show mediático por la muerte de un adolescente. Los vuelven boom y viral en las redes sociales. Lo vuelven boom y viral uno o dos días. Y después se olvidan de ellos. Le sacan el jugo. Exprimen los sentimientos de sus familiares. Sin importar nada. Eso no es lo que buscamos los venezolanos. Eso no es lo que queremos nosotras. Eso no es lo que creen las Fuerzas Armadas. Es muy triste ver cómo se burlan porque ya han asesinado a un guardia nacional. Señores, como siempre lo he dicho, somos ceremonios iguales. Que amamos y amamos por encima de sobre todas las cosas nuestros componentes. Y que este fue el estilo de vida que decidimos escoger. ¿Y ustedes saben por qué? Por una única y sencilla razón. Porque cada vez que respiramos, respiramos a Venezuela. Porque la amamos y la defendemos. Y creemos en ella. Por eso. Como funcionaria humilde, funcionaria pequeñita de las Fuerzas Armadas Nacionales. Y de la Guardia Nacional. Yo. Anteriormente llamaba al diálogo. Ya hoy. Digo. Orgullosamente. Y con toda la alegría de lo que me pueda quedar de vida. Esta es la opción. Vamos a la constituyente. Vamos a buscar y a elegir. Y a desear que... ...todo el mundo. Porque en el mundo nos están criminalizando. Y nosotros tenemos que ver qué hacemos. ¡Lorenciano! ¡Condiculente sí! ¡Lorenciano! 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 Gracias. Primer Teniente Yendri Velasque. Nos hace conmovernos de sentimientos. Porque hace 20 años cuando el Comandante Chávez nos convenció a la mayoría de los que estamos aquí en la dirección política. De buscar un camino democrático. De buscar un camino democrático, pacífico para la revolución venezolana. Uno de sus principales argumentos era que nuestro pueblo no merecía seguir derramando sangre y poniendo muertos por culpa de esta oligarquía. Y que él, una de las cosas, nosotros que éramos estudiantes, que habíamos sido víctimas de la represión más indiscriminada, desproporcional y criminal que se haya conocido. Y también, él no se comprometía con nosotros a que nunca más la Guardia Nacional Bolivariana masacraría a los estudiantes. Y yo creo que hoy tenemos que rendirle homenaje a ese compromiso del Comandante Chávez. Y reconocer en la Guardia Nacional una nueva doctrina. Digan lo que digan. Digan lo que digan. La Guardia Nacional Bolivariana es un ejemplo de doctrina democrática del orden público. Ejemplo para el mundo. Que decirlo sin ningún tipo de chantaje. Nosotros conocimos la doctrina de la represión, del aniquilamiento, del disparen primero y averigüen después. Y no nos van a venir a nosotros a chantajear moralmente. Hoy nosotros tenemos que sentirnos orgullosos de una nueva doctrina, la doctrina chavista, de orden público, de respeto a la vida, de las mejores técnicas, de la mejor preparación, de los mejores equipos para poder contener una manifestación que más que violenta es armada. Y nuestra Guardia Nacional Bolivariana y la Policía Nacional Bolivariana la está conteniendo con agua y gas lacrimógeno. Esa es la verdad. Y con su cuerpo y con su vida. Están defendiendo el derecho a vivir en paz que tenemos la mayoría de los venezolanos, que tenemos todos los venezolanos, todas las venezolanas y especialmente las mujeres. Rendimos pues homenaje a la palabra cumplida de Hugo Chávez y a la Guardia Nacional Bolivariana y a la Policía Nacional Bolivariana. Tenemos ahora la palabra a Ludit Ramírez, patriota. Ludit. Buenas tardes. Saludo bolivariano, revolucionario, feminista, antiimperialista y por siempre chavista, camaradas. Hace 33 años, camaradas, yo quedé con discapacidad. Para entonces no teníamos un centro de rehabilitación cerca de la casa y había que alejarse y tuve que venir a Caracas a hacer rehabilitación apartándome de mi familia. Y avanzamos y llegó aquel gigante, el comandante Chávez. Y nos dio la oportunidad por primera vez de ser considerados ciudadanos y ciudadanas de primera. Las personas con discapacidad en la constitución del año 99. Reunión de la Comisión Presidencial de la Constituyente con el Estado Mayor de las Mujeres. Y hace minutos el presidente de la República, Nicolás Maduro, se expresó a través de la red social Twitter. Nosotros compartimos con ustedes la siguiente publicación. Extraordinaria jornada de consulta y debate por la constituyente. Vamos caminando a paso de vencedores rumbo a la paz y a la soberanía. Mensaje acompañado por distintas movilizaciones y actividades que se han realizado en apoyo a la constituyente. En una siguiente publicación levantamos con fuerza la palabra y la pasión patria. Digamos con amor constituyente, sin violencia, constituyente sí, violencia no. No. Votos sí, balas no. Viva la libertad. Son los mensajes que compartimos con ustedes a través de la red social Twitter. Y volvemos al Palacio de Miraflores con esta actividad que se realiza de la constituyente. Viene también en este momento a ser una importantísima herramienta para seguir avanzando. Porque nuestras misiones sociales necesitan tener rango constitucional para garantizar su perpetuidad, para garantizar su estabilidad y para garantizar que tengan recursos suficientes asignados para su funcionamiento. Pero desde esa visión de constitución, fíjense, nosotros en estos avances de la discapacidad necesitamos también profundizar en lo siguiente. Necesitamos que la perspectiva de género también cruce la discapacidad. Porque tenemos una dirigencia, tenemos saldos organizativos en materia de discapacidad. Sin embargo, hay mayoritariamente una abrumadora cantidad de hombres en estas actividades. Y es parte de lo que estamos construyendo desde la lucha de las mujeres. Y creemos que esta constituyente se convierte entonces también en una importantísima herramienta para las mujeres con discapacidad. Pero también para las mujeres que tienen a su cargo a personas con discapacidad. Que están siendo en este momento una de las mujeres más afectadas por esta atroz guerra económica. Que esta extrema derecha venezolana e internacional han disparado hacia el pueblo. Con el único objetivo de acceder al poder sin importarle que se llevan por delante y a quien se llevan por delante. Y quiero decirles camarada, les puedo dar fe de que a pesar de toda esa situación, el pueblo con discapacidad mayoritariamente chavista se resiste con mucha valentía. Aunque no tengamos los pañales, aunque no tengamos a veces la comida, allí estamos. Aunque muchas veces no tengamos la comprensión de nuestra propia gente revolucionaria, porque todavía estamos en un proceso de aprendizaje. Todavía nos cuesta. Camarada, por ejemplo, quiero poner este ejemplo para ir terminando. Camarada Chávez, usted que es profesor, sabe que aquí existe una ley de educación. Yo soy docente también. Y esa ley de educación decía que no podía ser docente quien tuviese defecto físico. Lo recuerda, camarada, porque éramos un elemento distractor en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Imagínense cuánto hemos avanzado. Cuando hoy nuestras leyes revolucionarias son tan humanistas que cualquier cosa que sea discriminatoria no puede ser nuestra. Y por eso es que esta constituyente es nuestra garantía de que seguiremos profundizando, no solamente para la gente con discapacidad, para quienes vivimos en esta condición, sino para los adultos y adultas mayores, las indígenas, para todo aquel pueblo que siempre estuvo excluido, pero gracias al comandante Chávez pudo encontrar caminos de verdadera participación. Y que hoy cierro diciendo, como nos dijo un día el comandante Chávez a las personas con discapacidad, ustedes son las estrellas y los luceros de la patria. Hoy extiendo para el comandante Chávez. Hoy entre nosotras, todo su pueblo es lucero y estrella para seguir avanzando y vamos a comprometernos profundamente nuestro llamado a ese sector de la derecha que tiene sentido común, porque sabemos que no todos y todas son violentos, que hay mujeres en ese sector, que tienen sentido común reflexión en mujeres. Porque ustedes saben que antes del comandante Chávez era imposible que cualquier de nosotros pudiera participar, al que tenga ojos que vea, al que tenga oídos que oiga. Ustedes reflexionen porque sabemos que nos une el amor por el país a muchas de nosotras y a muchas de ustedes, porque sé que han hecho llamados a la no violencia. Eso quiere decir que nos une el amor por la paz. Y como nos une la paz, entonces trabajemos en esta constituyente. Quieren elecciones, midámonos en una constituyente, porque es la garantía de que podamos perpetuar en paz la revolución bolivariana y la construcción de un camino de paz para todos. Muchísimas gracias, camarada. Gracias, compatriota, camarada. Miren, el presidente Maduro está viendo toda la jornada y envía algunos Twitter. Extraordinaria jornada de consulta y debate por la constituyente. Vamos caminando a paso de vencedores rumbo a la paz y a la soberanía. Ahora, levantemos con fuerza la palabra y la pasión patria. Digamos con amor constituyente, constituyente sí, violencia no. Voto sí, bata no. Viva la libertad. Ahora, vamos a darle la palabra a la negra de zurda conducta, mejor conocida como Jack Francis. Bueno, buenas tardes, hermanas todas, ¿no? Estaba escuchando las intervenciones, casi todos han recogido lo que nosotros desearíamos, ¿no? Plasmar en esta asamblea constituyente. Nosotros hemos visto que nuestra constitución actual es una constitución profundamente humanista y creo que rayo, inclusive en los hippies, ¿no? Escuchando a los compañeros, coloquialmente hablando, porque hay cosas que no están plasmadas allí, como no podíamos imaginar que personas venezolanas nacían en esta tierra, atentaran contra la patria, incluyendo, pidiendo una intervención extranjera. Yo creo que por eso es que eso no está contemplado allí. Una de las propuestas que nosotros quisiéramos elevar como mujeres sería la utilización de sectores sensibles como objetos de propaganda de guerra, que es lo que está pasando ahora con los muchachos, los jóvenes, las mujeres. Eso debería estar contemplado dentro de ese nuevo blindaje que le vamos a hacer a la constitución. Lo otro, otra propuesta que nosotros llegaríamos ahí es el uso de los cargos de elección popular como patentes de corso para hacer actos terroristas. No puede ser que porque algún compañero o compañera sea electo en un cargo popular como un alcalde, un gobernador o un diputado de una asamblea nacional tenga patentes de corso de inmunidad para hacer actos terroristas en la calle. Yo creo que eso deberíamos nosotros tenerlo plasmado allí para nosotros blindarnos completamente. Y mi intervención es muy corta y he dicho que, bueno, ya todas las compañeras nos han reflejado, pero un mensaje para esas compañeras de la derecha que nos ven. La única manera de que una mujer venezolana se pele un seno en la calle es solamente para darle de comer a su hijo, no para ser parte de un show barato y absurdo y que las utilicen como objeto. Así que, bueno, sigamos nosotros adelante y sabemos que aquí nos vamos a ver reflejados todos y todas. Pero sobre todo, enmarcar dentro de este blindaje a nuestra carta magna, que así como está, está bien, pero tenemos que blindarla, el tema de la no impunidad. Para que personas como Yendry nos sigan llorando, para que personas como mi familia nos sigan llorando que por una guarimba nos dejaron pasar a mi mamá a una clínica y eso está pasando otra vez, eso no lo podemos permitir en esta nueva etapa de la patria. Y que, bueno, y que aguanten, porque si quieren pelear, la pelea es con los votos y la pelea es en la discusión. Y aquí estamos, vamos para adelante. Vamos para adelante, señora. Fuerza. Ahora la compatriota Hilda Astudillos. Buenas tardes y gracias por la invitación. Chávez vive, Maduro sigue. Así es como vamos a tener que hacer la constituyente. Chávez vive, Maduro sigue. Primeramente, gracias a esta constituyente y gracias por permitirnos a nosotros las mujeres de América Latina que residimos aquí en Venezuela gracias a ese amor gigante de los gigantes de América, como lo fue Hugo Chávez, el mismo Simón Bolívar, hoy nosotros podemos decir somos venezolanas, quieran o no quieran muchos. Y aquí estamos. Yo les quiero hacer primeramente una pregunta a esas madres que se forjan en esa calle de violencia donde les permiten a sus hijos salir a violentar esas entrañas tan hermosas de nuestra Venezuela. Les pregunto, ¿dónde están los hijos de aquellos y aquellas que los llaman a la violencia a la calle? Pregúntenles dónde están y cuando ustedes los vean entonces digan que ustedes también van a salir a violentar, pero si ellos no están, ¿por qué ustedes lo hacen? ¿Qué razones tienen ustedes para obedecer ese mandato de personas inconscientes, pero conscientes con los de ellos? Eso es uno. Ahora, nosotros los extranjeros o los que vivíamos aquí como extranjeros hasta que llegó nuestro presidente Chávez, el saludo de la policía era un peinellazo. Ahora es un saludo y es, si tienen tantos decretos y tantas otras cosas, ¿por qué no sacan los documentos y por qué no están legales? Yo aplaudo los cívicos militares de Venezuela, lo aplaudo y a mí me gustaría que en este momento realmente a través de la compañera Yendry, del compañero que está también uniformado y de muchas otras compañeras aquí, se le dio un aplauso a nuestro, a nuestra Policía Nacional, a nuestra Guardia Nacional, por todo ese esfuerzo que hace en la calle y sin utilizar el armamento, que ellos muy bien lo podrían utilizar anteriormente, cuando por menos de lo que hoy está pasando, lo primero que ocurría era desapariciones, torturas, muertes. No queremos regresar a los años 50, queremos continuar en estos 18 años que nos dio la libertad de pensar y la libertad de decir, estamos aquí, somos parte de este proceso, seamos de donde seamos, esa patria grande está montada aquí. Y les digo, compañeros, camaradas, los pueblos de América Latina, estamos aquí para, junto a ustedes y juntos a todas ustedes, mujeres, salir a dar esa batalla de la constituyente y poder decir que vamos a reforzar una vez más la constitución del 99 para poder lograr esa Venezuela, esa antorcha de América Latina que es Venezuela para nosotros, continúe dándonos esa batalla de no conquistadores, sino libertadores de América, como lo hizo Bolívar y como ahora lo hace Hugo Chávez Fría a través ahora de Nicolás Maduro y de todos ustedes aquí presentes. Yo solamente quería decirles que una vez más los llamo a compartir con todos nosotros en América Latina esta lucha que hoy la da Venezuela, pero que a través de Venezuela la hemos dado en toda América y que fue Venezuela quien nos despertó una vez más para decir y levantar esa bandera izquierdista en toda América Latina cuando nosotros creíamos que ya no había una izquierda levantándose, sino solamente esperando el golpe. Hoy no. Y ayer tampoco. Y mañana tampoco. ¡Viva Venezuela! ¡Viva la patria grande! ¡Viva la constituyente! ¡Y salgamos todos! El llamado es mujeres, hombres, niños y adultos todos a luchar por esa gran constituyente y vamos a forjarla a través de todos y todas en América Latina y Venezuela también. Gracias. Gracias, compatriota. Miren, en estos días de debate, tanto público como estas reuniones que hemos tenido han surgido un conjunto de preguntas. El presidente Nicolás Maduro me pidió que listara las principales 15 preguntas y las respuestas que desde la comisión hemos estado, bueno, dando y elaborando. En mi cuenta Arroba Jagua Miranda de Twitter está y en el Facebook Elia Jagua Milano Venezuela también y en las cuentas también del Minci están. Las preguntas, no voy a leer la respuesta para no alargar la reunión, nos están esperando los cultores. ¿Qué es? Uno, ¿qué es el poder constituyente? Dos, ¿qué es la Asamblea Nacional Constituyente? Tres, ¿existe la figura en la constitución de la República Bolivariana de Venezuela? Cuatro, ¿cuáles son las funciones? ¿Por qué se convoca en este momento? Tres, ¿puede el presidente de la República convocar a la Asamblea Nacional Constituyente? ¿Cómo se elija a sus miembros? ¿Por qué el presidente Maduro propone que haya dos ámbitos de elección, territorial y sectorial? ¿Bajo qué criterios se escogerán los sectores? ¿Cómo se postulan los candidatos? ¿La dualidad del voto es discriminatoria? ¿Puede seguir funcionando los poderes públicos constituidos una vez entre en funcionamiento la Asamblea Nacional Constituyente? Trece, ¿la Asamblea Nacional Constituyente redacta una nueva constitución? Catorce, ¿qué se debatirá en la Asamblea Nacional Constituyente? Bueno, las respuestas las pueden encontrar en arroba jaguamiranda y el de jaguamirano venezuela y en las cuentas del Minsi, del CICSI. Para cerrar, vamos a darle la palabra a Yardeli Guarnievi. Bueno, buenas tardes, mujeres, muchachos. Bueno, primero, como joven, como estudiante, como mujer, queremos enviarle un mensaje al presidente Nicolás Maduro del NAR III, esa convocatoria de la Asamblea Constituyente. Y bueno, y nosotros, como jóvenes, sumarnos a esta convocatoria y llamar a todos los sectores de la juventud, de las mujeres, de los estudiantes, de la clase obrera, trabajadores, a sumarse a esta constituyente. Porque nosotros debatíamos, pues, nosotros en nuestras casas, comúnmente, todos tenemos algún amigo que piensa diferente a nosotros. Y yo les decía a los muchachos, pero nosotros tenemos puntos de convergencia, puntos en comunes, puntos de encuentro. Nosotros no vamos a rumbear juntos aún teniendo diferencias políticas. Y yo digo, bueno, vamos a tomarnos la Asamblea Constituyente como un espacio con mucha responsabilidad, pero un espacio así para unirnos, para así como vamos a compartir juntos. Bueno, vamos a pensar en nuestro país, a pensar en todo lo positivo que puede traer más un capítulo que le van a dedicar especialmente a la juventud. Es por eso que allí nosotros tenemos que, yo le digo, bueno, tenemos mucha tela que cortar en esos espacios y tenemos que, yo le digo, escarratemos que esta pila porque también nos han dicho por ahí, mira, la constituyente, lo que quiere es acabar con la constitución, lo que había dejado Chávez. Y entonces, y no es así, porque yo me puse a ver un video donde el mismo presidente decía que no podíamos congelar la constituyente, que no podíamos dejar que la constituyente se congelara por el poder constituido. Entonces, nosotros estamos viendo un proceso de cambio sobre cambio como jóvenes, ¿verdad? Y entonces nosotros tenemos que ir a sumarle. Y ahorita esta constituyente, nosotros debemos sumarle por lo menos en la parte de educación, nuestra educación gratuita. Nosotros ahorita como mujeres somos el 72% de la matrícula universitaria en nuestro país. Eso es gracias a que ahorita nosotros tenemos en cada municipio un espacio donde las mujeres podían estudiar porque nuestras madres, nuestras abuelas, en nuestro municipio antes no tenían donde estudiar. En cambio, nosotros, gracias a la municipalización universitaria, nosotros en todos los municipios de nuestro país tenemos una universidad. Ahí entonces las mujeres, bueno, estábamos recién dada luz la que decidimos tener familia. Yo tengo mi bebé aquí cuatro meses, pero yo mi universidad ya me quedo cerquita en mi municipio. Y yo sé que como una joven así, sé que muchas jóvenes venezolanas también están así. Entonces el llamado es a buscar esos puntos de encuentro de nosotros como juventud, como los diferentes sectores y apostar a la constituyente que es el mejor espacio para la paz. La máxima es la paz, es el diálogo. Entonces sumémonos todos a la constituyente. Es el llamado que hacemos como jóvenes y con mucha alegría, con creatividad que sigue y amor, que es lo que somos, la juventud venezolana. Entonces sumémonos a la constituyente nacional y un aplauso para todas estas mujeres futuras constituyentistas. Bueno, muchas gracias de verdad. Yo creo que esta jornada tenemos que coincidir todos. Nos vamos llenos de ternura y de pasión patria. y sobre todo convencidos que esta iniciativa del presidente Nicolás Maduro por la paz es un anhelo, es una necesidad y es un derecho sobre todo de las mujeres venezolanas. Muchas gracias a todos y todas. Escuchamos las palabras del presidente de la Comisión Presidencial Constituyente Elías Agua Milano en este importante proceso de debate con las mujeres y los movimientos sociales que la representan en la República Oleariana de Venezuela donde pudimos escuchar a lo largo de esta interesante hora todos esos comentarios acerca de lo que está establecido en la constitución del 99 entre los cuales podemos destacar el reconocimiento a la figura de la mujer tanto en lo jurídico como en lo personal y que ellas mismas han dicho es el momento para buscar el camino hacia la paz y desde luego tratar de reforzar todas aquellas conquistas que el comandante Hugo Chávez Frías plasmó en nuestra actual carta manda entre los cuales podemos destacar bien lo decían las féminas que participaron en este espacio por lo menos garantizar más derechos hacia por lo menos la equidad en los procesos electorales 50 y 50 una deuda que todavía forma parte de ese proceso de crecimiento democrático en el país y que ha sido garantizado a través de la revolución nosotros con esta información vamos a retornar nuevamente el paso de los estudios y vamos a estar muy pendientes de lo que sigue ocurriendo desde el Palacio de Miraflores específicamente el Salón de Ayacucho donde hemos tenido una jornada interesante de debate así